Hay dos amigos que me han enviado sus libros y que quieren que el público que ve este programa los conozca. Este que está, tengo en las manos, por ahí exactamente, director, que se llama Filorios, La triste historia de los buenos e inocentes trinitarios, que es una novela histórica que escribe Mussolini Baez y que está ya en cuesta, según él me ha dicho, y otro libro que va a dar mucho que decir, es ese libro, como casi siempre, el libro del flaco Esteban Rosario. Esteban Rosario es periodista de Santiago y es uno de los tipos que cada vez que escribe suelta unos bombazos que generan todo un debate. Ese libro, La USAID, que eso es la... La Agencia de Cooperación Internacional de los Estados Unidos, el libro se llama La USAID, El Poder Real en la República Dominicana, ese es el título. Esteban Rosario, como les digo, lo pondrá en circulación el viernes, este viernes, ¿verdad? En... déjeme, en Casa de Arte, a partir de las siete de la noche, esto es en Santiago, ¿verdad? Dice Esteban que van a participar intelectuales, académicos, periodistas y mucho público en general. Dice Esteban que la obra relata la participación de la Agencia Internacional de Cooperación para el Desarrollo de los Estados Unidos en la historia reciente de la República Dominicana desde el 11 de enero de 1962, cuando llegó al país hasta el día de hoy. Seguro, seguro, seguro que ese libro de Esteban Rosario va a traer muchas cosas que... que van a generar discusiones, como cada libro que Esteban ha publicado. Bueno, cumplido eso, mis amigos, les dejo y espero que nos veamos mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!